Corrupción en antros del DEF Diputado racista Y en los deportes, rivales de lujo para la selección mexicana Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio informativo de Evasiones TV Yo soy Karen Guerrero, quédese con nosotros para que asiste bien informado de todas las notas más relevantes a nivel nacional como internacional Los dueños de discotecas, bares y centros de espectáculos mencionan que para poder trabajar sin problemas en ocasiones se recurre a la corrupción Vamos con la información Los dueños de discotecas, bares y centros de espectáculos denunciaron que para operar sin problemas La vía propuesta por las mismas autoridades y dirigentes de juntas vecinales es la corrupción Ismael Rivera Cruz es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculo Afirmó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que los dueños de esos comercios han tenido que otorgar sobornos desde 15 mil pesos hasta un millón de pesos Asimismo, dijo que los beneficiarios por las mordidas son tanto las autoridades como los vecinos Ismael Rivera advirtió que la creación del Instituto de Verificación no garantizará acabar con la corrupción Ante este panorama los diputados locales se comprometieron a presentar propuestas de reformas a la ley A partir del día de hoy se difundirán imágenes de los presuntos agresores de Salvador Cabañas en la página de internet de la PGJ La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a partir de hoy viernes difundirá a través de su página en internet La fotografía y el retrato hablado de los supuestos agresores del futbolista paraguayo Salvador Cabañas Por medio del portal en internet www.pgjdf.gov.mx se pide a la ciudadanía que si logra identificarlos Proporcione cualquier dato en el número telefónico 53 45 55 57 Para que agentes judiciales los valoren, procesen y de ser efectivos actúen en consecuencia Ariel Gómez, diputado y conductor de radio menciona que los comentarios que hizo contra los haitianos solo eran bromas Vamos con la información Ariel Gómez León El Chunco, diputado federal del PRD y conductor de radio Ante la molestia por contribuir a la ayuda humanitaria para Haití Luego de que la Cámara de Diputados le descontó parte de su salario para el envío de víveres Comendó en su programa de radio que las caras no eran de necesidad, sino de abusivos insaciables Asimismo expresó comentarios racistas en contra de los haitianos afectados por el sismo El conductor de radio se defendió diciendo que solo era una broma, pues los mexicanos nos reímos y hacemos bromas de la vida Asimismo afirmó que todo fue un malentendido, pues el micrófono quedó abierto en la cabina Cuestionado sobre si estaría dispuesto a ofrecer una disculpa, respondió que ya había hecho un comunicado al embajador haitiano Y es todo lo que hará porque al fin de cuentas fue únicamente un accidente Tras el lamentable suceso ocurrido en Haití, ahora se presenta un nuevo problema y este es lamentable El tráfico de niños y órganos en este país Tras el terremoto del pasado 12 de enero en Haití, el primer ministro Jan Max Bejerif afirmó que el sismo ha dejado en esa nación 170 mil muertos y a muchos niños huérfanos, motivo que desencadenó que existiera tráfico de menores y órganos en su país El primer ministro haitiano afirmó que el gobierno de Haití está tratando de localizar a niños desplazados Y registrarlos para entregarlos a miembros de su familia o darlos en adopción De esta manera, habló también del trabajo conjunto con las embajadas de Puerto Príncipe Para proteger a los menores de los traficantes Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes Ahora vamos con la información deportiva con Mauricio Mejía La preparación de la selección nacional tendrá un proceso de menos a más Y después de horas de concentración y complicaciones Finalmente, Néstor de la Torre pudo armar un plan de trabajo Que integra duelos contra potencias futbolísticas como Inglaterra, Holanda, Portugal e Italia En la parte medular previo a Sudáfrica Con lo cual, pasan a segundo término los reclamos sobre una preparación patito para el equipo nacional México estará enfrentando a Bolivia el 24 de febrero en San Francisco México contra Nueva Zelanda el 3 de marzo en Pasadena Aún no se define el rival para el 17 de marzo Y el partido se jugará en Torreón o Guadalajara El 24 de marzo México estará enfrentando a Islandia El 7 de mayo México se verá la cara frente a Ecuador El 10 de mayo México contra Senegal en Chicago El 13 de mayo México aún no define rival y se jugará en Houston Y el cierre será de lujo El 16 de mayo contra Chile aquí en la Ciudad de México Para despedirlos previo a su viaje a tierras mundialistas El 24 de mayo frente a Inglaterra en Wembley El 26 de mayo contra Holanda en Alemania El 30 de mayo frente a Portugal en Ciudad por designar Y el 3 de junio se estará culminando contra Italia en Bélgica Cabe señalar que la selección mexicana apuesta por lo más grande Para Ovaciones TV, Mauricio Mejía Muchísimas gracias Mauricio por tu información Eso ha sido todo por hoy Yo soy Karen Guerrero A nombre de todo el equipo de profesionales que participan en esta emisión Que tenga un excelente fin de semana Les recuerdo la página de internet es www.ovaciones.com Y nuestro correo electrónico es ovacionestv.com Gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!